No se pregunten por qué Humberto Pedrano se dedicó a la lucha por los derechos humanos en Cuba. ¿Por qué ese afán de darle la importancia a la defensa de los derechos? ¿Por qué? Reconociendo que los derechos son la base fundamental de la vida del hombre, de la vida del ser humano. Pero para ustedes va a ser el conocimiento de una anécdota que tiene de todas las explicaciones. Mi padre no era cubano, mi padre era colombiano. Y cuando terminó su carrera de ingeniero civil y militar en Colombia, su padre, que tenía mucho plata, lo mandó a un viaje especial de reconocimiento por Europa. Cuando él vuelve de Europa, el vapor en que venía sufre un problema. Y entonces trata de resolver las cosas el dueño, el capitán del barco, tratando de explicarlo y de hacerle agradable a los pasajeros que estaban ahí, la situación. Entonces, se dirigió a unos cuantos en que estaba mi padre y les dijo, ¿Esta noche de los cubanos, ustedes saben quiénes son los cubanos? Sí, dijo mi padre, ellos van a hablar de sus asuntos y de sus problemas. Vamos a hacer algo distinto, vamos a oírlo, a ver qué quieren que decir. Y allí fue, en lo menor, en lo menor, fueron todos al acto de los cubanos. En lo menor, empezó a hablar una persona, un hombre. Y de todos los que me informaban en el grupo donde estaba mi padre, se quedaron en bebejidos al oír a aquel hombre. Pensaron, dije a uno, un político de un cubano, no sé quién es, pero de un cubano, y le dije a otro al lado, es algo más que eso. Y se los hablaba. Cuando terminó de hablar, se fueron viendo algunos. Y después, quedó mi padre, plantado delante de aquel que había hablado. Hablaba a mí. Era nada menos que José Martín. Entonces, cuando Martín lo vio, tan interesado en aquel, Dios se acercó y le dijo, ¿Cómo está usted? Porque papá era un hombre muy alto, tenía seis, diez, tres pulgadas. Y le dijo, sí, señor. Señor, bueno, pues le agradezco su presencia y el cuidado a retenirlo en escuchar. No. El agradecido soy yo. Quería oírlo. Quería estar aquí. Y ahora más que nunca estoy satisfecho de haberlo escuchado. Porque veo que usted, que no es cubano, siente la libertad de Cuba con tanta fuerza humana que alguno de los cubanos que yo he conocido o que alguno de los cubanos lo escuche para la colombia. Y entonces, yo soy el que habla con usted, José Martín. Mi padre le dijo, conocerlo es para un hombre como su río al cielo. Y yo estoy dispuesto a ayudarlo, que se quede ahí, que no. No esté dispuesto a ayudarlo. El que está dispuesto a ayudarlo soy yo. En este momento, cuente con un soldado humano. Si el perú es cubano, no importa. La libertad alcanza a todos los seres. Y en este momento, el que está dispuesto a un soldado, es una libertad de Cuba. Por lo que promueve una ciudadanía y un deber. Ese deber, yo lo siento. Desde este momento, aquí tiene un soldado. Y allí quedó.